Ahora veremos algunas preguntas de la primera parte de la semana 3, de la Edad Media. Entonces, la pregunta 2 de la práctica dice lo siguiente. En relación a los géneros cultivados en la Edad Media, lea el siguiente fragmento de un texto de la literatura medieval y marque la afirmación correcta. El texto dice, El conde Roldán cabalga por todo el campo, enarbola, adurandarte, afilada y tajante, gran matanza provoca entre los zarracenos, si lo hubierais visto arrojar muerto sobre muerto y derramar en charcos la clara sangre. Cubiertos de ella están sus dos brazos y su cota, y su buen corcel tiene rojos el pescuezo y el lomo. No le va en saga, Oliveros, ni los doce pares, ni los francos que hieren con redoblado ardor. Este es un fragmento de un cantar de gesta, el cantar de Roldán. Aquí aparece el protagonista mencionado. Y este es un tipo de pregunta de las que estamos incorporando en la presa Marcos, preguntas de conocimientos para que el alumno pueda aplicar lo que hemos visto en clase. Entonces, el objetivo de esta pregunta es el siguiente. Ustedes deben leer el texto y tratar de relacionar lo que dice el texto con los temas que hemos visto durante la parte teórica. Entonces, hemos visto géneros literarios en la Edad Media, épico y lírico. En el género épico hablábamos de dos tipos de expresiones literarias. El cantar de gesta, que es el caso del cantar de Roldán, y el cuento, el de Camerón, de Giovanni Boccaccio. En el género lírico se mencionó a los trovadores del sur de Francia y el cancionero de Petrarca. Entonces, teniendo en cuenta eso, veamos las alternativas. Forma parte del cantar de Roldán, cierto. Drama trágico. Drama se refiere al género dramático. Este solo término descarta esta alternativa. B. Describe con objetividad los eventos bélicos. Bélico significa de guerra. Es por ello una novela. No, la novela es una especie de narrativa más moderna. En la Edad Media todavía no hablamos de novelas. Entonces, descartamos esta alternativa porque no se trata de una novela. Es un poema lírico, compuesto por los trovadores del sur de Francia. No, los que difundían los cantares de gesta eran los jugulares. Así que no es poema lírico, no es poesía, y tampoco era difundido por jugulares. Perdón, por trovadores, sino por jugulares. Es un cantar de gesta, cierto, ya que narra las hazañas de un héroe guerrero. ¿Qué es lo que suelen hacer y hacen, de hecho, los cantares de gesta? Entonces, la alternativa D es la clave. Pero veamos antes la E. Es una epopeya heroica. Epopeyas son la Ileada y la Odisea, obras épicas donde intervienen seres extraordinarios, como los dioses. Centrada en la lucha entre los españoles y sarracenos. No. Esta es una obra que pertenece a la especie de cantar de gesta y que narra las hazañas de un héroe guerrero. En este caso, Roldán. La clave sería la alternativa D. Veamos otra pregunta de esta misma semana, o de esta misma parte del curso de literatura medieval. La pregunta 4. Dice lo siguiente. Con respecto a la cita del purgatorio, parte de la Divina Comedia, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. Dice la cita. Mas Virgilio me había abandonado. Virgilio, el gran maestro, el dulce padre, a quien ella me había encomendado. En el vergel de nuestra antigua madre, mi faz por el rocío emblanquecida, se oscureció otra vez llorando al padre. Como sabemos, el que enuncia, el que narra Divina Comedia es el personaje, narrador y amado Dante. Virgilio le ha abandonado. Se refiere, como ya les mencionaba, al final del purgatorio, porque Virgilio no podrá entrar en el paraíso. El gran maestro era el poeta latino, el que más admiraba a Dante Ligieri, y por eso lo escoge como personaje, como guía. Aquí en ella, esta ella es Beatriz, su amada Beatriz, quien junto con la Virgen María y Santa Lucía envían a Virgilio como guía para Dante. Entonces, veamos. Teniendo en cuenta estas informaciones previas, veamos las alternativas. Beatriz prohíbe al poeta Virgilio continuar guiando a Dante Ligieri. No, Beatriz no prohíbe nada, es simplemente que Virgilio no puede entrar al paraíso por su condición de pagano. Virgilio debe dejar a Dante por ser pagano, pues por ser pagano no ingresa al paraíso. Sí, en efecto, esta es la clave. Pero veamos las otras alternativas. Dante llora al ver los terribles castigos que le espera por ser pecador. Donde Dante se asusta y donde Dante reacciona de manera incluso trágica, en el sentido de expresiva, es en el infierno, donde los pecadores están sometidos a castigos por el resto de la eternidad. En el purgatorio tienen la opción de subir al paraíso después de limpiarse de sus pecados. Virgilio retorna a su hogar, Italia, luego de terminar de conducir a Dante. ¿A dónde retorna Virgilio? Virgilio retorna al infierno. Él sale del primer círculo del infierno que es llamado el limbo, donde estaban otros paganos como él, paganos virtuosos, según Dante, el narrador. Gente que había contribuido con su producción literaria, sobre todo, a la historia y a la literatura. Y que lamentablemente, para el hombre medieval, no habían sido bautizados, no habían sido adoctrinados bajo el catolicismo. Entonces, Virgilio, cuando regresa del purgatorio, después de acompañar a Dante, regresa al infierno, al primer círculo. Dante se encontraba, alternativa E, Dante se encontraba enfermo y Virgilio le otorga el perdón y la paz. No, este es un viaje fantástico, como les decía, donde Dante va a pasar por los tres reinos de ultratumbe, infierno, purgatorio y paraíso. Y por eso la alternativa, como dijimos antes, es la letra B, B de Barco. Ahora veamos las preguntas de la segunda parte de esta semana, de la literatura de la Edad Moderna.